Baby, ven por ahí. Mar de la madrugada, su ropa nueva, solo le gusta salir de noche. Viene así que la se monta en su coche. Papi, esta noche es que es pa' ti. Un baileo, en lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos por el baileo, pa' que solita se motive. Música que active, eh. Un baileo, en lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos por el baileo, pa' que solita se motive. Música que active. Bellas que son psicológicos, me contagio con tu traje erótico. No estamos rústicos, mamá, estamos exóticos. Hoy me las llevo a todas de rehén. Bájate la falda, quítate el sol. Y deja, deja que la nota se te suba. Mezcla la piqui con el black label y con un huevo. Un kilo de cubana en el cuello y no soy de Cuba. Te veo como estoy desnuda con que esa chapa sacuda. Su cuerpo es de Astrid. Baby, ame un striptease. Me lo mordiste y me dejaste en la marca del lipstick. Voy pa' dentro como cátel, hacerte un trisiste. Subo pa' la barri, más con chalecos a los 50. Pa' que teo, el lo baila baby viene. Quiere que se active. Vamos por el baileo, pa' que solita se motive. Música que active. Pa' que teo, el lo baila baby viene. Quiere que se active. Vamos por el baileo, pa' que solita se motive. Música que active. Como es, dame una vueltita otra vez Una vez, la zona destroza, que esto es otra cosa Esto es para todas las que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con las curvas midrosas se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sandunca en ese bombo el techo que choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow, lo matamos. check it, check it, check it, check it, check it. Cómo ven, dame una vueltita otra vez. check it, check it, check it, check it. y tú la ves cómo hace lo suyo, tú la ves. Inviana por los dioses, si no es así, pues, entonces, hoy bajaste del cielo. Desde la luz en mi infierno Y así nomás Diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidar el deseo que nos llama Así que tú un poquito, mamá Así que tú un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Así que tú un poquito, mamá Así que tú un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Eternamente quiero amarte Parte por parte de tu cuerpo quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la quiero quemarte Suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe Llevo apenas en una eternidad pa' que tocase De la sombra solo tu amor puedes sacarme Mi alma está oscura, solo tú puedes sacarme Entonces, solo dime cuándo y dónde Así que lo empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Te juro no te va a arrepentir Mi baby Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Te juro no te va a arrepentir Mi baby Así que tú un poquito, mamá Así que tú un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Solo un poquito, mamá Si te buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidades la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez En solamente me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena Precisamente en Cartagena Deja me revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco No aprovechemos que nos dimos Ajá Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como tú te llamas Yo no sé De donde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Yo no sé De donde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Rombiando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas Yo no sé No sé De donde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hoy sí salimos los dos Aunque esté contra el reloj Ya no hay nada que nos pare Que nos llama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el pared Que siga la música Que siga la música Y que no pare Hasta mañana dale Pierde los modales Con este ritmo Y hasta abajo dale Pero que bien te sale Llegale al party Que donde Se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré onda Que nada te importe Lo que me comporte Si no estás lista Es mejor que la misión A volte Que esto Lo empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes Por la mañana Y aquí tú no te vas Con la mente sana No te me vistes santa Si tú eres mala Llegale al party Que donde Se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré honda Que nada te importe No te me comporte Si no estás lista Es mejor que la misión A volte Que se prenda el party Que se prenda el party Que se prenda el party Que siga la música Y que no pare Que no pare Hasta mañana dale Dale, dale, dale Pierde los modales Pierde los modales Con este ritmo Y hasta abajo dale Pero que bien te sale J Balm, D-Y Somos F, D-Y Somos los que controlan el negocio J Balm, D-Y Let's go We ready bruh Melvin, D-Y Estoy rompiendo el king Mosty ma D-Y D-Y Energía Enferno 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 ��도 Lit